Que cubren de fe y dignidad, a Colombia a las hombres de gracia, que le cubren de fe y dignidad. Con acento perdida y ponemos, que esta tierra es un himno triunfar. Que a su historia gloriosa cantemos, para nunca su nombre olvidar. Que a su historia gloriosa cantemos, para nunca su nombre olvidar. Ahora los invitamos a entonar la canción. Hacemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y del ayer. Pues somos de un bello llamado de fe, solar, de un cariño, de glorias también. Llegamos las voces, cantemos el bien. De estar en la tierra de pena y corteos. La patria de penes, de orduela y manual. De próceres, cunas, santuario y ven. Mirad como el hiesto, el chico orgulloso, volar a las nubes, sereno y audaz. Señor que domina el valle florido, goce al salso bello, calacio de sal. Así cual la cumbre, llevemos al pino, el nombre muy alto de nuestra ciudad. De sus tradiciones, de su genteza, que sea nuestro lema, siempre postrear. Hacemos un canto de amor y de fe, que digan las glorias del hoy y del ayer. Pues somos de un bello llamado de fe, solar, de cariño, de glorias también. Unamos las voces, cantemos el bien. De estar en la tierra de pena y corteos. La patria de penes, de orduela y manual. De próceres, cunas, santuario y ven. La patria de penes, cunas, santuario y ven.